El IDEAM anunció el comienzo de la segunda temporada de lluvias en el país, la cual tiene una probabilidad cercana al 70% de estar influenciada por el fenómeno de la niña, por lo que ya han comenzado a sentirse las lluvias en el departamento y también en Medellín. Los resultados muestran, o los hechos muestran, que mucho de lo que se genera, asociado a las inundaciones, a pérdida incluso de vidas, es por esos malos comportamientos. Entonces, ahora que llega nuevamente una época de lluvias importante, pues que nosotros también nos retemos a ser unos ciudadanos más responsables. Las autoridades reiteran que el compromiso de prevenir eventos climáticos depende también de las acciones de los ciudadanos, por ejemplo, con el cuidado de las quebradas y la adecuada disposición de residuos. Estas lluvias que ya son tan frecuentes y que ya llegó la época, digamos, de más precipitaciones, pues estemos debidamente preparados, pero insisto en el buen comportamiento de todos nosotros. O sea, tenemos la recolección por parte de empresas varias y tenemos una duda, llamamos a preguntar dónde puedo disponer cualquier elemento, pero que no utilicemos los espacios públicos, que no utilicemos las quebradas para hacer la disposición de los residuos sólidos, porque eso, aguas abajo, va a generar gran riesgo para la población y para la infraestructura. En Antioquia este año se han registrado 510 emergencias asociadas a lluvias, más de 15 en octubre. En Medellín las autoridades han hecho una limpieza a las quebradas, recolección de residuos y mantienen la vigilancia en zonas de asentamientos inestables o cercanas a las fuentes hídricas. Aplausos Gracias.